Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sé yo mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomaría yo no bajo con cotorra Dile al pavo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine cuando tu pena comienza Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire y haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo sé a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te engañes Que es imposible que no me extrañes Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda no hace falta ni que tú te bañes Después te lo polvo conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Dale la que sabe sacarla No vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Yo contigo me elevo Dime si te casaste Si tienes jeepo nuevo Déjame chingarte Después vuelvo y te llevo Mi cuerpo favorito Yo contigo me encuevo No hay que soñar Pero sin tu rejini Mata con la recta Y cuando se pone el vini Yo te te arredonda Comen en la camini Le pongo las patas pa' arriba Como el Lamborghini Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep A ti no tenía panty ¿Por qué volví? Mami por ti Lo haces con él Pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey You end up with me Te ríe el rondo Ahora tú eres la buena Y yo soy el malo Se jodieron los detalles Y todos los regalos Con ninguno de tus novios Mami me igualo Y si tú me odias ¿Por qué no me pones pa' lo fuera? Hay mamacitas sin sugera Que no te quiero Conoces una vida entera Yo te voy llena Los clases de zapatos y tarteras Y aguanta la mera Te compro un panamera Yo te voy a vestir Comple este Dolce Te llegó la reina de la noche Recuerda que tú compras el Porsche Otra vez a novia Si tomas mi de logo Aventura Toro mío Toro mío Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Toro mío Toro mío Vamos a hacerlo otra vez Ey